El área de tránsito agrícola es fundamental, es neurálgico y es vital para el contratista. No existe un contratista que no se traslade, porque si no, no sería contratista. Van de campo en campo, no solamente en Argentina, también en países chicos, países no tan extensos, países muy poblados como puede ser Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza, Austria, también hay contratistas y se tienen que trasladar. Se trasladan por las rutas, se trasladan por caminos vecinales, viven trasladándose de acuerdo a la época, de acuerdo a la característica de los cultivos de cada zona. Un contratista en Argentina tiene que trabajar alrededor de 2.000 hectáreas por máquina, entre 2.000 y 3.000 hectáreas por máquina, para poder ser medianamente rentable. Eso implica caminos y rutas. Por eso es que estamos trabajando con todos los organismos que están involucrados, que son exactamente 18 organismos que regulan y legislan sobre el tránsito agrícola, para que haya una organización y haya una forma de poder trabajar, aunque las provincias sean estados, que sea coherente y que podamos trasladarnos. Repito, hay contratistas que se trasladan desde Mar del Plata hasta Salta dos veces por año.